¡Gol! ¡Gol! Ahí va es. Campos de Midlan ahora la pelota. La va a cabecear el animal director que le ganaba la posición blanco. ¡Le pegó! ¡La sacaba el gringo Hedda en ese sablazo que sacaba Gabriel Ayala! ¡Se pierde por línea de fondo! ¡Saque de arco para Midlan! ¡Peligrosa! Y la primera más clara la tuvo el equipo local Deportivo Merlo. Igual dejame decirte que lo que yo siempre escucho es que los alienta. Hoy está bueno porque los está cagando a pedo. Y eso es lo que tiene que hacer, creo yo, ¿no? Como hincha, que lo que tiene que hacer es... Y sale la bodelita. De Brizuela. La recuperación. Se dejó anticipar Fernández. ¡Viene el centro atrás! Fernández, por favor, hay que reventar. Se dejó anticipar para Ayala. Ya vamos a repasar lo que se viene. Le queda Ayala. Viene el 18. La marca de Schoenbach. La tiene Blanco. La empieza a pisar el número 7. Viene Ayala. De frente al arco el 18. La tocó para Blanco. Quiere el tercero Deportivo Merlo. Viene Chocolata. La viene a buscar Ayala. Que fue un problema hasta aquí para la defensa. Viene el 18. La marca de Domínguez. Aguanta el 18. Que esa es su mejor función. Viene 2 a 1. La viene a buscar Horacio. De cabeza. Gana García. Ayala. Giró ante la marca de Domínguez. Viene el 18. La tocó ahora ante Alderete. Ahí falta. Y hay otro pintado de amarillo. Toca para Alderete. La cambia de frente. Buscándolo Ayala. La baja el 18. Pelota larga ahora. La saca. El Cuerferro. La viene a buscar Ayala. La dejó correr ante la marca de Domínguez. Ganeó el 18. Le cometieron infracción. El 18 entró. Aguantó. Y se está llevando su premio para Deportivo Merlo. Las actuaciones del equipo conforme, ¿no? De inconformidad con el arquero. Atención, Ayala se la picó, Leemos. Gol. Porque no fue gol de 10, Leemos. La puta que se parió. Gol de Ayala. Festeja el 17 de Deportivo Merlo. Se la termina cuchareando de una manera... La verdad, muy buena la definición por parte del delantero. Porque definió de primera. Pero lo que yo no entiendo es por qué la salida de Leemos. Tan distraído, tan clavado, como si fuera un libero. Pero teniendo en cuenta que es el último recurso. Señores, señores, tenemos cuatro más. Y el comentario, sí. Los dos goles de la visita me gustó y a mi entender fueron errores del equipo local. Alegría.